Si quieres voy con un chistecito, ya, a ver, me lo pidieron dos amigos, un amigo de la infancia que está allá en la Unión, Bernardito Navarro Cotón, alias el Phil Collins, y mi amigo Bachito Marcova me pidieron este chiste, del recuerdo. A un amigo caminando por la calle, por la vereda, entonces era peladito, estaba pelado el hombre, estaba alampiño, y se cuenta con otro amigo, weón, pero, ¿qué te pasa tantos años que no te viste y te cayó el pelo? ¿Qué pasó, weón? ¿Lo perdiste tan malo la cabeza que ha sido siempre, weón, puta, la memoria que tenés? Sí, no sé cómo hacerlo para que yo te detení, pero mira, yo le tengo una receta, le digo. Invita a tu colola al cine a ver una película de esas 5X, como la guay que conté recién, yo ahora recién, como el piropito, suavecito. El insectito. El insectito. El insecto de la muerte. Entonces, cuando esté lo mejor en la película, y tu colola se caliente, tú métele la manito ahí, el que se come el insecto, y con ese juguito que da el... Ese juguito tú te lo esparces donde quieras que te salga pelito. ¿Entendiste? Fue encantado. Bueno, al cine. Susana quiere perder eso. Alicia en el país de las maravillas. Blanca Nieves, los 7 enanos con la nación a gallampa. La gacha de que viene los índios. Las tres chiflás. Las tres chiflás. Ya se ni se sienta. Ya se ni se sienta. En fin. Y es lo mejor de la película, cuando estaba... Empieza a meter la mano. Empieza a meter la mano, ¿no? Ahí en el ladito. Oh, está jugosito el que se come. Y empieza a echarse, pues no te quiere que salga pelo, güey. Bien, venturadito, mierda. El dedo chico ahí. Hasta en las orejas quería pelito, güey. En la nariz. Tranquila. Después con las dos manos, güey. Ahí. Y se echaba por toda la cabeza para que saliera harto pelo, güey. Se abrió el pechito aquí y se echó para que le saliera pelo por todas partes, güey. Intermedio de una película con otra, prenden la luz para que viendan los manises. Para que vayan a echarse la corta. Y una señora que estaba tres filas más adelante se da vuelta para atrás. Y lo ve a este caballero que se lo jugó y empezó. ¡Ah! ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Bravo!